Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos Si le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los tabones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para España Y mientras llegas a la locura Por pensar en esta ruta Es todo lo que he sido Por fin me he convertido En una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensar que día y noche Y no sé cómo olvidarte Ya 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 No más es otra vez la misma estudiar Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundos Se me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exasizarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Esconderme para no sentirme nueva Me fruta ciega, sordo muda, torpe, plaza y te salta Es calma que pida por ti reconvertida En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Pienso en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Eres cerca fea despeñada Torpe con la infancia desquiciada Completamente descontrolada Con todo el sur que no mereces nada Te romuro se la cabeza unido Como solamente tú tienes aceló Y no me escucha lo que te digo Es lo que va a gustar conmigo Brita, ciega, salva, luna Te pensaste que estará En cada lo que he sido Por si te he convertido Y una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Y es así día y noche Y no sé cómo olvidarte Y te ciegas, salva, luna Te pensaste que estará En cada lo que he sido Por si te he convertido Y una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Y es así día y noche Y no sé cómo olvidarte Y te ciegas, salva, luna